¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Darwin tuvo un bebé ahora, compadre Darwin no tiene dinero Tiene que mantener al bebé Una bebé preciosa Es que Darwin es un tipo elegante Darwin, tu esposa es el canadiense Voy a hacer Esos hijos de Darwin deben ser Tipo, mira Modelos Para que tú sepas No, 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 hablando en serio Caballero, hay que reconocer la verdad Mira, dice Francisco Dice Francisco que ponga el sonido de una moneda En una latica ¡Ting, ling! ¡Ay, coche! Y lo tengo, lo tengo Y yo tengo todo eso Y yo tengo todo eso Oye, Francisco Qué buena idea me diste, compadre Señores El limonero se debe estar Es que, es que Es más Voy a ir al banco Voy a sacar 10 mil pesos Y voy a ir allá abajo Y le voy a meter dos bofetas Con un pavo y viete Mira No especulé tanto, compadre No especulé tanto Bueno, mira Está bien, está bien, está bien Bueno, mira Estoy ya Hablando Todavía estoy en pérdida Con Alquimoro Pero el bajón que dio Dos mil dólares Ok Todavía, ¿no? Pero tengo dos mil Tengo Mil ochocientas acciones O sea Esperamos que eso En la próxima Se vuelva a compartir Por nada Pongo el público La cuenta Con todos los números Fíjate que dice Espera un momento No sea No sea que al limonero Le dé un infarto Tú estás loquito Por hacer esa mierda No, yo no estoy loco Pero sí Muchachos Me gustaría meterle El dedo en la llaga El pobre El pobre Mira que hace cosas Para poder ganar dinero Y no puede Ay, por Dios Tú sabes lo que es Irse a trabajar Por la noche Toda la noche Llenando un avión De paquete Y de esa mierda Para cuatro Un salario mínimo De diez pesos A la hora Ay, por Dios Mira, dice Darwin Te va a mandar Para arriba Tú que no pagues Ay, por Dios Dice Darwin Que quiere entrar Vamos a ver A qué Dice Kentucky Dice Kentucky FM Mencionaron a Libert Y Darwin vino Lo llamaron mentalmente Así mismo es Así mismo es Dice que le mandaron El link y entró Ajá Así mismo Así mismo es Bueno Señores Lo que diga Darwin Déjame poner un disclaimer Lo que diga Darwin Yo no me hago responsable Allá tú Allá yo Ahí está Ahí está Los programas Los programas Los programas Que salen Bueno Bueno Mi brother ¿Cómo está la cosa? Oye Tú estás en el polo Tú estás ¿Tú no tienes Calefacción ahí? No Entré Porque Porque ustedes dos Siempre han Entrado a mis directas Yo nunca había entrado A las directas De hecho Me mandaron Están hablando Deliver ¿Cómo? Hay audio Regao Voy para Hay audio Hay audio Hay audio Y inocentemente Borré el de él Compadre ¿Vas a borrar el de él? Sí compadre Lo borré Sí 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 Me mandó Con los ojones De él mirando Esta directa Me mandó Me mandó Un audio Que me dice Tú eres un tipo malo La mujer Me dice Tú eres un tipo malo Eres más malo Que Gustavo Vigo Oye Oye Pero Oye Ya eso fue demasiado Me rompió el corazón Voy a mandar Le voy a mandar A ripiar la página Oye Pero ya De verdad Serio Serio Sé que están hablando Aquí de bolsa Eso Oye Ustedes hacen un trabajo Yo no sé por qué Yo creo que me voy a meter En esto también A mí me gustan Todos estos Los numeritos Y eso No es broma Pero No Si tuviera tiempo De verdad Que si cuando Cuba Sea libre Yo voy a empezar A estudiar esto Un poco más Porque me roban Mucho tiempo Lo otro Fíjate tú Para que la gente Que después digan Que yo estoy detrás Del dinero Y cuando la verdad Es que yo Prácticamente Eso no No me da nada Es decir Como te iba a decir Como te iba diciendo ¿Qué fue lo que pasó Con libre barrueta? Si se puede saber Porque yo estoy perdido Me mandan las cosas Y yo No sé tú eres Cospadre Oye Oye si se puede decir Yo creo que eso No bro No Yo sí Yo sí Le he dicho El problema El problema Es que él piensa Que yo voy a dejar De ganar Lo que gano Invirtiendo En la bolsa De valores Para participar En su programa Churrupiento Ahí Hablando basura Perdón No es un programa Churrupiento Ah no Es un fanguero Con muchas calandracas Ahí Y oaxacones Es el que está Recito Que recorre Los caminos Y sale Felipe No Felipe No hagas eso Más o menos Viene siendo una cosa así Felipe Felipe me tiró duro Compadre Me hicieron Me hicieron Oye Tengo el honor De que me hicieron Hasta una historieta Un cartoon De eso Ah sí Que sí Que yo usaba Bombitas De esas Porque no Tú sabes Tú sabes Que yo Si tú tienes Una historieta Yo tengo Tomos Tomos Fíjate que a mí Me dicen Luis Berbarrueta Habló de ti Y yo Oye Darwin En este programa Luis Berbarrueta No habló de ti Y ahí me voy yo Para allá Ese es el programa Que yo veo ¿Cómo que no habló De mí? Así mismo Es algo interesante Que no habló de ti Así mismo De verdad De mí no Oye Pero qué cosa Me voy para un rinconcito Porque no quiero Dar más en las redes sociales Pero las redes sociales Me persiguen Mira 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 Donde estoy yo Parece que una de esas cosas En las que tú No, no Mira Todo lo que tú digas Todo lo que tú escribas Y todo lo que tú hagas Te persigue De por vida Eso lo he aprendido yo En las redes sociales A golpe Es decir A ¿Cómo se dice? A A golpe Lo he aprendido yo ¿No? Porque yo he escrito algo Sin intención ninguna Y después me lo sacan Luis Berbarrueta Bueno pues Ustedes saben Cómo es Luis Berbarrueta Que trabaja por las noches Y chismosea por el día Se dedica a recopilar Los chismes Y hacer un programa Lleno de mentiras Porque es mucha La mentira Que dice Luis Berbarrueta O ayer Ayer Y dice mentira Y la gente dice Darwin ¿Cómo lo desmentimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo programamos? Y dice Espera tres programas adelante Porque ese es el problema De la mentira Cuando uno dice una mentira Uno la dice lineal Ahora tú quieres coger la mentira Dile que diga la mentira De atrás para adelante Para que tú veas Cómo se confunden Y arma un Y eso es lo que hace él Y tres programas después Contradice el primero Exactamente Él dijo Darwin Darwin está trabajando Con Otavola Y por eso me quitaron La monetización Eso lo dijo él En su programa Está ahí grabado Tres programas más adelante Dijo Darwin está loco Porque Otavola Le dio una oportunidad Porque Otavola Hablé con él Y dijo Ven acá Hace tres programas atrás Estaba diciendo Que yo estaba trabajando Con Otavola Y ahora está diciendo Que yo quiero Que Otavola Me dé una oportunidad a mí ¿Ves cómo tú eres un mentiroso? ¿Ves cómo no se puede creer nada? Entonces cuando un mentiroso Es un mentiroso ¿Por qué le creen? Ahora que él diga todo de ti Yo no le creo nada Te estoy diciendo nada Aunque sea verdad Yo no lo creo ¿Por qué? Porque la fuente Es un mentiroso Y eso tenemos que aprender A diferenciarlo Por eso yo Creo mucho lo que digo Pero ayer dijo Ayer dijo Que yo usaba bombita Porque no se me paraba Y eso no lo voy a No voy a decir Si sí o si no No voy a De mentir Tampoco le voy a decir Que Claro No voy a decir Que después aparezca El recibo Donde tú te compraste La bombita Y resulta que sea verdad Y otra cosa Que quede claro Señores Yo estoy felizmente Casado por 36 años Un aplauso a eso Ahí está Casi Y agrega Y agrega Que la bolsita La infla tu mujer Sí, sí Eso no es que cualquiera Viene e infla La bolsita esa Si hay Sí, sí Señores Le voy a poner la cámara Cuando ella abre Ha abierto la puerta Oye La puerta la ha abierto Como cinco veces Ay, ella está viendo la directa No, ella está escuchando Ella me está escuchando Ahí Ella está escuchando Toda la pantalla Que yo digo No, abrió y dice Abrió y dice 36 años Porque yo te he aguantado A ver Oye